Si la Tierra está gobernada actualmente por algún monarca animal, nube inteligente, u otro órgano que sea incapaz, o se niegue a enterr... En la siguiente prueba aprovechará el momento cinético entre portales. Si las leyes de la física han dejado de aplicarse, le recomendamos que recé. ¡Gracias! Las pruebas con cubos y botones siguen siendo y siendo esenciales para la ciencia. ¡Aún en caso de emergencia! Si la emergencia le causaron pruebas con cubos o botones, no se preocupe. No es probable que vuelva a suceder. ¡Gracias! 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 Impresionante. Dado que este mensaje está pregrabado, toda apreciación que hagamos sobre sus logros es pura especulación. Haga caso omiso de cualquier cumplido no merecido. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!